para los que vieron el vídeo pasado tuve que hacer agujeros en la pared porque estaba insulando el cuarto máster para evitar ruidos en vídeo de hoy les voy a enseñar un truco que uso para tapar agujeros en la pared bien fácil compré una plancha de drywall y me estoy preparando para aplicar varios pedazos en la medida que necesito en este caso vamos a utilizar la parte blanca sola en forma de papel y vamos a eliminar la parte de atrás para eso vamos a marcar el agujero y a cortarlo no tiene que ser exacto solamente que quepa en el hueco de la pared vamos a remover el drywall y dejar solamente la parte blanca la parte de papel blanca ahí están viendo como estoy cortando una cuchilla el producto final es el papel y lo que va a rellenar el hueco esto tienes que repetirlo según la cantidad el hueco que tengas y Gracias por ver el video. Como veis no necesita ser exacto, solamente que material que están dejando quepa en el agujero. Repitan este proceso hasta obtener la cantidad que necesitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El siguiente paso es preparar la mezcla. Vamos a estar utilizando mezcla de 45 minutos para que seque rápido. Usamos aproximadamente lo que crean que van a gastar y lo mezclan hasta que tengan una consistencia como de una pasta que no esté ni muy seca ni muy aguada. Donde vayan a cubrir los huecos tienen que echar esa mezcla alrededor del agujero de forma tal de que al pegar el papel tenga donde agarrar. Echen bastante mezcla en el papel que va a ir pegado a la pared para que puedan limpiar y cubrir todo. Hay varias técnicas para tapar agujeros. Esta es una de las que más yo uso bastante fácil. En otros videos les enseñaré otras más. Sencillamente rellenan el área, limpian, rellenan y limpian hasta que tenga una superficie lisa. Tendrán que dar lija y pintura después de esto. Pero es bien fácil, cualquiera puede hacerlo. Solo repitan el proceso, la cantidad de agujeros que tengan. Traten de no echar demasiada mezcla. No echen más de la que necesiten porque después tienen que dar más lija. Si quieres ver más videos, solamente dale suscribirse al canal. Intentaré subir uno cada dos o tres días en dependencia de los trabajos que haga.